Te pido al cielo el milagro de encontrarte Señor Nuestras vidas morirán sin separarse Milagro de tu amor para mi vida Milagro para mi fe que está perdida Tú me hiciste llorar en tu cartera Esas lágrimas de amor no eran tu vida Milagro de tu amor para mi vida Milagro para mi fe que está perdida Tú me hiciste llorar en tu partida Esas lágrimas de amor no eran fingidas ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! Un besito con agua para Aviana por favor Protéctelos, bríndales salud, bríndales felicidad, bríndales amor, bríndales paciencia Gracias a las armadoras de San Martín de Valdivieso que te rinden este lindo homenaje Oh Señor, si supieras que te extraño en la eterna condena de esperarte Pido al cielo el milagro en la eterna condena de esperarte Pido al cielo el milagro en la eterna condena de esperarte No es de las vidas sin morirán sin separarse Milagro y el honor para mi vida Milagro para mi fe que está perdida